Bien, entonces vamos a reflexionar un poco con algunas perspectivas de carácter un poco más general, como venimos haciendo. Y después ya concretáis vosotros en el diálogo y evidentemente no se puede llegar a las últimas derivaciones si no se leen los textos detenidamente. Porque sobre los laicos, pues, ¿qué voy a decir? Vosotros que lo vivís lo sabéis mejor. Hago una cosita entonces sobre los laicos. Lo primero sería lo siguiente. A diferencia de otros concilios, el concilio Vaticano II, en bastantes momentos, no en pocos, en bastantes momentos, explicó qué entendía por las realidades que comenzaba a tratar. Por ejemplo, en relación con la palabra laico, en un momento determinado, dice el concilio lo siguiente. Por laicos, nosotros por laicos, se entiende aquí, en este lugar, a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia. Aquí es una explicación que se da de lo que se entiende por la palabra laico. En otros momentos, se supone un contenido un poco diferente. Yo me he atrevido, aquí en este libro a que hice referencia antes, a distinguir tres clases de definición de laico. Hay una definición que podemos decir, y no sé si la expresión, la más adecuada, es una definición estructural, constitucional del laico. Diré a continuación que entiendo por ello. Hay otra definición descriptiva, tipológica, se ha dicho a veces, del laico. Y hay otra definición de carácter etimológico. Laico es una palabra castellana, pero que reproduce tal cual la palabra griega laikos. Y la palabra laikos deriva de otra palabra griega que significa pueblo laos. De modo que etimológicamente es miembro del laos, del pueblo de Dios. Pero eso ya lo iremos viendo, poquito a poco. Hay seguramente tres intentos de definición, a lo largo de la cual, de esos intentos diversos, seguramente se comprende bastante de lo que significa ser laico. Lo que sois vosotros. Nosotros somos sacerdotes ministeriales. Vosotros sois laicos. Pero hay en bastantes momentos, digo, en que el concilio se vio en la necesidad de explicar qué entendía por ello. Por laico aquí, en otro momento, y es muy importante, al comenzar la constitución, Gaudium et Spes, sobre la cual Fernando sabe todo, todo, por tanto yo casi con temor puede saludar a ello, al empezar me parece que es el número segundo de la Gaudium et Spes, define qué se entiende por la palabra mundo. Porque en la Constitución Lumen Gentium la palabra mundo no es lo mismo, no significa lo mismo, que cuando, por ejemplo, el Evangelio de San Juan habla de la palabra mundo. Si no somos finos a la hora de comprender el contenido, nos podemos entonces confundir mucho. Hay otros lugares todavía, por ejemplo, lo del Colegio Episcopal. Que fue seguramente el tema más discutido en el concilio. Tanto es así, recordáis del cardinal Cushing, que fue arzobispo de Nueva York, ya estaba harto de esas discusiones. Y entonces, a veces también se le situaba como no un experto teólogo. Y él dice ya que dejen de discutir sobre el colegio, que lo construyan, que yo lo pago. Porque él ya estaba harto de discusiones sobre el colegio. El colegio episcopal. Él pensaba que era como un colegio que tienen tantos en parroquias de Estados Unidos, tienen al lado de la parroquia el colegio. Que dejen de discutir sobre el colegio, que lo construyan, que yo lo pago. Él podía pagar. Pero las dos cosas indican que tenía pasta. Y la segunda, que en cuestiones de filigranas teológicas, pues solo regularcito. Eso es como todos, como nos pasa a todos. Bien, pues entonces, también el concilio se vio en la obligación, en la necesidad, de explicar qué entendía por la palabra colegio. Y colegio episcopal. En una nota que fue muy polémica, fue recibida con, digamos, compitos y con aplausos, claro, dos cosas, pero fue polémica. Una nota previa, explicativa, sobre lo que se llamaban los modos, las sugerencias, al capítulo III de la Lumen Gentium, especialmente a lo relacionado con la colegialidad de los obispos, se define en qué se entiende la palabra colegio. Porque, me imagino que aquí, algunos sois técnicos en derecho, sois abogados, la palabra colegio, en el derecho romano, tiene un significado distinto que el que tiene la palabra colegio aquí en la Lumen Gentium. Y es muy importante aclararnos. Por ejemplo, también se sintió en la obligación de explicar qué se entiende por autonomía de las realidades temporales. ¿Qué se entiende por autonomía? Seguramente esta es una palabra que también en el campo político ya veis, pues, los problemas que nos traemos con ello. En todo caso, el concilio, en la Gaudium et Spes, también define qué se entiende por autonomía, una autonomía legítima, que también como cristianos reconocemos, de una autonomía ilegítima, que sería como el desprender, el desvincular las realidades temporales de Dios creador. Hay, en bastantes momentos, yo tengo recogidas en diversos lugares, el concilio que se vio, repito, en la necesidad de definir. Lo mismo pasa, por ejemplo, que se entiende por el sentido de la fe. Todos tenemos un sentido de la fe. Todos. Y a veces cuando una cosa se dice, y los cristianos, aunque sean cristianos con poca cultura, dicen, no, a mí esto no me suena, a mí esto no me suena, a mí esto me chirría, quiere decir que tiene un sentido común de la fe, en virtud del cual dice, esto no me casa. Que es muy importante el sentido común, ¿eh? Muy importante. Tanto es así que en algún momento de la historia de la Iglesia, el sentido común de los cristianos fue importantísimo en las discusiones de un siglo de los primeros de la Iglesia. Fue importantísimo. El sentido común cristiano. Y así, otra serie de realidades, porque hay en el concilio varias realidades con sus nombres, con sus denominaciones, que el concilio para facilitar la comprensión las quiso explicar. Y yo creo que nos hizo con esa explicación un buen sentido, porque nos dice, mira, el campo de discusión y lo que la enseñanza conciliar quiere decir se atiene al significado de estos términos. Si ya pasamos a otro campo, ya la cosa es distinta. Pues bien, hay, decía antes, seguramente, pero esto es una opinión personal, eso ya se puede verificar o no, tan no es obligatorio el que se acepte, ciertamente hay una definición que podemos decir constitucional, que podemos decir de la estructura fundamental de la Iglesia. Mirad, si por hipótesis, si por hipótesis, solo hubiera una comunidad cristiana en el mundo, esa comunidad cristiana tendría un obispo y fieles laicos. Eso es lo constitucional. No habría presbíteros, no habría diáconos, no habría otros órdenes sagrados, habría obispo y laicos. Pensad, una docenita de cristianos en tal sitio, esa docenita de cristianos, si por hipótesis fuera la Iglesia entera, estaría presidida por un obispo que es el ministro originario que preside la Iglesia, el ministro originario. Por ejemplo, se dice a propósito de la confirmación que el obispo es el ministro originario, dicen estos textos. El Código de Derecho Canónico después dice ordinario, pero originario quiere decir que es el origen frontal de ese ministerio, el administrador frontal de ese ministerio y los laicos. Si queréis, remitimos a otro lugar, un lugar que es extraordinariamente venerable para nosotros. ¿Tú hace muchos años que te ordenaste de presbítero? A 23. ¡Oh, eres un niño! Yo recibí la ordenación de presbítero ya hace 46 años. Y cuando yo recibí la ordenación de presbítero, todavía no había empezado, o muy poquito, la reforma litúrgica del concilio. Entonces, yo he celebrado la Eucaristía en latín y no por añoranzas como a veces algunos ahora reclaman que se diga en latín, porque entonces es que todavía algún tiempo no teníamos la traducción. Después apareció la traducción de lo que se llama el canon romano. El canon romano. Y en el canon romano, en un momento determinado, en la oración, se dice lo siguiente. El que preside la Eucaristía reza, se dirige a Dios. La oración eucarística siempre está dirigida a Dios Padre por medio de Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Pues bien, en ese momento dice el sacerdote lo siguiente. Nos servitui sete prestua santa. Traducido. Nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo. Eso es la estructura constitucional de la Iglesia. Eso es lo fundamental. Nosotros, tus siervos, senta ante Dios y todo tu pueblo santo. Si queréis, esta definición constitucional iría en la línea de parte del capítulo que dije antes, el capítulo dedicado a los laicos, el segundo del esquema de Lovaina, el segundo dedicado a los laicos, se hizo una especie de desdoblamiento de la Iglesia. está indicando la comunidad cristiana y el que preside la comunidad cristiana. desde este punto de vista en algún lugar dice el concilio que los religiosos, los religiosos, no son, desde el punto de vista, digamos, jerárquico, constitucional, no son un estado intermedio entre los laicos y los sacerdotes, sino que de unos y de otros el Señor llama a esa vocación específica. No encontráis ningún religioso que no sea o sacerdote o laico. Es un estado de vida pero no es constitucionalmente, digamos, insustituible en la Iglesia. Lo que es insustituible en la Iglesia es la comunidad cristiana presidida por un obispo en nombre del Señor. Hay, digamos, una estructura bipolar, no de polarización, bipolar, que afecta a la Iglesia entera. Es la comunidad cristiana y el que al frente de la comunidad cristiana la preside en nombre del Señor. No el que tenga todas las palabras, sino el que la preside en nombre del Señor. Desde este punto de vista es muy importante reconocer que hay en la Iglesia no una especie como de comunión amorfa, indiferenciada. todos somos de la misma dignidad en medio de las diferencias legítimas y todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios, de bautizados. El sacramento del bautismo es el sacramento que forma la comunidad cristiana y el sacramento de la ordenación es el que algunos bautizados les otorga la autoridad apostólica, pero algunos bautizados, igual que el sacramento del matrimonio, otorga algunos bautizados el ser reflejo de la comunitaridad de Dios y de la fecundidad de Dios. De este punto de vista lo de el ser digamos esa bipolaridad la Iglesia es muy importante para comprenderla. No es que de la comunidad cristiana después se reúnen un día y eligen a alguien que sea moderador quien ha recibido la ordenación sacramental del Ministerio no es simplemente un delegado o un moderador o alguien que regula el funcionamiento de un grupo. Evidentemente todo grupo tiene que tener una regulación porque si no eso es un caos. Pero el que preside la comunidad cristiana no es ni un delegado de la comunidad ni un moderador para la comunidad ni un coordinador de las diversas iniciativas y sugerencias y actividades. Desde este punto de vista la comunión eclesial la comunión eclesial tiene dos sacramentos que la articulan. El sacramento del bautismo digamos los sacramentos de la iniciación cristiana los sacramentos de la iniciación cristiana como sabéis hablamos ahora más de la iniciación cristiana que del bautismo solo pero se puede también perfectamente acudir solo el bautismo que es el bautismo la confirmación y la participación en la eucaristía que a veces hablamos de la primera comunión quizá haya que hablar mejor de la participación plena en la eucaristía que es la convocatoria que el Señor nos hace a todos los cristianos para celebrarla el día del Señor el domingo. Pues bien la comunidad cristiana tiene ese sacramento fundamental que nos hace a todos hermanos a todos hermanos que no se puede pasar por alto esa fraternidad y después existe el sacramento de la ordenación que convierte algunos cristianos sin dejar de ser hermanos los convierte en servidores para la comunidad ¿servidores de qué? para poner una inyección no para anunciar fehacientemente el evangelio y para presidir los sacramentos el ejercicio de la caridad entonces la preposición con que es la preposición de la fraternidad tiene que ser articulada con la preposición para que es la preposición del servicio y otra preposición que esta puede ser un poquito más delicada frente a que no es lo mismo que enfrentado a frente a cuando un presbítero preside la celebración eucarística él es el que está presidiendo la comunidad al frente de la comunidad no es que alguien nada le haya dicho y dice oye tú ven para acá y ponte aquí en virtud de la sacramentalidad él es el que preside la comunidad de modo que fraternidad que expresa la preposición con servicio que expresa la preposición para y autoridad la palabra autoridad tiene mala prensa tiene mala prensa que vamos a hacer pero hay una autoridad que es prepotencia y poder desnudo que eso es muy malo pero hay una autoridad para ayudar a crecer la autoridad es la que sacramentalmente confiere el señor algunos bautizados para que presidan la iglesia son mejores no quien ha dicho que sean mejores por ejemplo cuando han elegido al papa es que tenían unas calificaciones de conducta los cardenales no tenían ningún cuadro en que apareciera la calificación de conducta pues mirad el más santo el santísimo de todos es el cardenal Bergoglio por tanto no no los prehíteros son el más santo de la comunidad cristiana ya lo querrían ser y lo deberían ser pero pues no lo somos no es una calificación moral no es tampoco perdonad que también lo diga esto no es tampoco una delegación democrática en la iglesia la fuente de la autoridad viene del señor solo jesucristo es el señor y los demás y los demás son ministros lo hice la palabra bien ministros representantes en el nombre del señor no por la propia competencia no porque sean no más competentes desde el punto de vista ni teológico ni moral ni desde el punto de vista sociológico puede haber sacerdotes seguramente muchos no somos así pues que no tenemos la capacidad para poder ser líderes de un grupo no es lo mismo tampoco ser ministro de la iglesia que ser líder hay personas que son auténticos líderes que saben mover y aglutinar e impulsar a veces también quedándose atrás y poniendo a otros en el disparadero bien eso sería la definición que llamamos de la estructura orgánica de la iglesia de modo que si sólo hubiera repito una comunidad en un sitio esa comunidad estaría presidida por un obispo y todos los participantes serían laicos a veces es preferible en lugar de decir laico hablar de comunidad la comunidad y el ministro de la comunidad probablemente para esta definición constitucional que es la que yo quiero sugerir ahora es mejor hablar de ministro ordenado porque hay otros ministerios por ejemplo el de catequista y es un servicio muy importante en las parroquias muy importante o el encargado de cáritas de la parroquia claro que es muy importante o el encargado de la atención a los enfermos pues claro que es muy importante esto para distinguirlo se llaman ministros ordenados sacramentalmente entonces es el ministro y la comunidad recordando lo que dice el canon romano tu siervo tu siervo y tu pueblo y tu pueblo santo esa sería la definición de carácter constitucional la definición de carácter tipológico que es la que en el capítulo cuatro especialmente desarrolla el concilio porque lo constitucional lo remitió al capítulo dos como ya he dicho varias veces entonces si veis en el capítulo cuatro lo que el concilio dice por primera vez en la historia de los concilios lo cual no quiere decir que no se haya abudido a los fieles cristianos en muchos concilios por ejemplo en los decretos de reforma del concilio de Trento pues claro que se hablaba de todos porque no solo entonces los oripos andaban así así también los matrimonios andaban así así claro entonces todos necesitábamos reforma pues bien el capítulo cuatro trata de la definición que a veces se ha llamado tipológica descriptiva descriptiva que tiene dos elementos dos elementos dicho muy en breve lo que es vuestra condición de cristianos nuestra condición de ministros se podría definir es un bautizado con la ministerialidad vosotros sois bautizados con la característica de la secularidad 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 que no quiere decir ni que estéis secularizados un secularizado pensemos es aquel que la fe se le está esfumando ni sois paganos sois cristianos en el mundo en el mundo la palabra secular viene de secularis y secularis viene de seculum el siglo el siglo y el siglo significa una duración temporal y también un ámbito geográfico vosotros sois seglares es decir cristianos por tanto con una tensión de vocación a la santidad de pertenencia eclesial de fe en jesucristo de dedicación a la misión cristiana como todos nosotros no menos como todos como todos nosotros pero vosotros vivís estas características del ser cristiano en medio de las realidades temporales realidades temporales cuáles por ejemplo el matrimonio y la familia o no es verdad que el ser esposo o esposa y el formar una familia marca desde el fondo a la vida de un cristiano pues claro que sí pues claro que sí como en mi caso el haber recibido el ministerio del episcopado como no me va a marcar a mí en la condición cristiana claro yo quiero ser cristiano con todos pero yo no puedo escaquearme para decir no yo eso no esa responsabilidad no eso no eso no no puedo escaquearme es responsabilidad inherente al ministerio que he recibido el ministerio que es servicio y es al mismo tiempo autoridad conferida por el sacramento no conquistada por mí conferida por el sacramento y de la cual no debo de huir San Agustín decía continuando con aquella cita el ser cristiano con vosotros es el nombre de la dignidad si el ser hijo de Dios es lo más grande que podemos recibir el ser hermano de nuestro señor Jesucristo el vivir en la comunidad cristiana esto es el nombre de la dignidad y el ser obispo es el de la responsabilidad aquel me consuela el nombre cristiano me consuela este me preocupa no sabéis lo que significa para un obispo para un sacerdote el poder descansar en la fraternidad cristiana os lo aseguro el poder compartir la fe en la celebración todos con los mismos sentimientos el poder asumir una responsabilidad ante una situación concreta que puede venir en una diócesis en la iglesia etcétera que descanso es el compartir esta condición cristiana con otros lo cual no quiere decir el que se descargue nosotros la responsabilidad si eso ya lo sabemos que no la podemos descargar pero si que se comparte la condición cristiana lo cual es muchísimo pues bien la frase que el concilio dice resumiendo esto que estoy diciendo es la siguiente el carácter secular secular no es que vosotros vayáis a secularizaros no se trata de eso es el carácter secular el carácter de cristiano en el mundo en el mundo y el mundo está entretejido de muchas realidades por ejemplo la profesión como no va a marcar la profesión a una persona o el problema de no poder ejercitar la profesión con el problema del desempleo con el vacío que supone a veces con la inseguridad con un horizonte muy oscuro tenemos que ayudarnos unos a otros las realidades temporales mayores después ya puede ser la profesión esto o lo otro pero desde luego el vivir del trabajo profesional pues claro que la profesión marca mucho a la persona por ejemplo el tener una responsabilidad en la vida pública por ejemplo ser concejal de un municipio y hay que serlo un cristiano también tiene que serlo por lo menos debe aspirar a serlo después ya lo dirán los ciudadanos o es que un cristiano por el hecho de que esté bautizado y sea creyente ya no puede ser concejal o alcalde pero por qué o presidente de un gobierno o ministro por qué y es una responsabilidad también como no le va a marcar entonces es repito el carácter secular es lo propio y peculiar de los laicos lo que a vosotros os especifica así como a nosotros nos especifica la ministerialidad y a los religiosos la profesión la consagración se llama a vosotros os caracteriza la secularidad y tenéis que cultivarla un seglar no es más seglar porque se clericalice y a veces hay seglares que se clericalizan claro y uno no es más profeso por el hecho de que se secularice en el sentido original de la palabra que cumplamos cada uno nuestra misión que son estados de vida diferentes dentro de la misma comunidad cristiana algunos han dicho que la frase más importante de este capítulo 4 sería la siguiente está en el número 31 siempre está del capítulo 4 que es el de los laicos dicen que algunos que la frase más importante es la siguiente que está en el número 31 los laicos tienen como vocación como vocación propia no vocación que elimine la otra la vocación cristiana es que no seréis cristianos si en medio del mundo no testificaréis lo que significa la fe Dios nos llama no nos llama para clandestinizar la fe para ocultarla tampoco tampoco para ir con una pancarta de fanfarrones por la vida que todos somos muy flojos los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios que es lo que venís haciendo prácticamente esta frase es una síntesis de este capítulo cuatro sobre los laicos que es la frase descriptiva en este sentido va a empezar el número 31 la definición de laico diciendo que los laicos son miembros del pueblo de Dios pero no pertenecen al orden sagrado no sois presbíteros ni obispos ni tampoco al estado religioso ¿cuál es el mejor estado? los tres son mejores los tres son mejores cada uno tiene su vocación cada uno tiene su vocación y una esposa en su matrimonio no es mejor esposa porque se convierte en medio monja no, no ni un esposo en su matrimonio y en su familia es mejor esposo porque se clericalice pues mira tiene modales de clérigo pues no señor no tienen que ser los suyos los suyos tienen que ser de laico entonces hay dos notas que caracteriza a los laicos como nos caracteriza a todos una es digamos la cristianía si se puede entender así la cristianía es decir el ser discípulos de cristo el pertenecer al señor el ser bautizados el ser sus discípulos y otro después la especificidad yo no seré buen obispo siendo padre de familia esa no es mi vocación esa no es mi vocación mi vocación es ser discípulo de jesús siendo buen obispo y pensad correlativamente vosotros el cardenal silva enríquez que fue durante el concilio era el arzobispo de santiago de chile fue una persona eminente él en un momento determinado profundizando en estas cuestiones de los laicos habló concretamente el término que él utilizó era el de la correlación yo no soy obispo para mí soy obispo para vosotros vosotros no sois laicos para vosotros sois obispo para la iglesia entera laicos para la iglesia entera un religioso no es religioso para sí mismo es un estado de vida en la iglesia y para la humanidad todos somos correlativos todos ninguno es absoluto absoluto quiere decir en el sentido original de la palabra el que se basta para sí mismo y todos giran en torno a él no ninguno de nosotros nos bastamos los obispos necesitan a los laicos y los laicos necesitan a los obispos el presbítero necesita también al obispo aunque muchas veces no lo crean del todo y el obispo necesitaba pero el presbítero aquí va a decir no sus colaboradores necesarios claro lo que nos pasa es que tendemos a absolutizar las cosas y a simplificarlas de mala manera a veces nos da la impresión de que el ser distintos como que fuera discriminar pero eso no es así eso no es así por ejemplo en el matrimonio y yo no quiero meterme ahora en otros berenjenales de los cuales aquí Fernando pues sabe todo en el matrimonio pues no es lo mismo ser esposo que ser esposa lo que pasa que los dos son creados a imagen y semejanza de Dios los dos tienen la misma dignidad la misma dignidad y comparten la misma dignidad de manera diferenciada claro de manera diferenciada si no el concilio en este sentido nos ayuda a una convicción que es parte de la sabiduría de la humanidad de siempre la igualdad no quiere decir uniformidad no es uniformidad la igualdad pervive en la diferenciación el esposo y la esposa son complementarios son diferentes para la complementaridad la tarea la misión la vocación en el sino de recordar sobre los obispos habló de la vocación y de la misión de los laicos las dos palabras son importantes vocación que tiene que ver con lo que Dios quiere de vosotros y misión lo que vosotros debéis de ser en la iglesia y en la humanidad vocación y misión y son complementarios el matrimonio es el fundamento de la familia un matrimonio por amor no por conveniencias y hace mucho tiempo gracias a Dios las conveniencias eso ya se superó por lo menos entre nosotros culturalmente no en todos los sitios no en todos los sitios que sabéis que en algunas culturas y en muchos lugares el padre elige la esposa para el hijo con el esposo para la hija y si no te va bien aguántate matrimonio de conveniencias y gracias por amor matrimonio por amor para la recíproca complementariedad para la recíproca complementariedad recíproca no para que uno domine y el otro se ha sometido la recíproca y para la transmisión de la vida y educación de la vida que es una vocación preciosa como en el matrimonio y la familia no van a marcar la condición cristiana de un bautizado y de una bautizada entonces decía que hay aquí en la definición del laico la nota específica y la nota común que compartimos todos que el concilio lo dice en estos términos los cristianos que estando incorporados a Cristo por el bautismo como todos todos que forman parte del pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo sacerdote profeta y rey esto lo que significa ser profeta laico profeta ser sacerdote laico ser rey como laico en vuestra espiritualidad eso lo va desarrollando en este capítulo lo que significa cada una de estas cosas pero las tres vocaciones estas fundamentales son correlativas son correlativas es muy importante para la iglesia para la vida y la misión de la iglesia que se desarrolle la espiritualidad laical que es muy importante y que se viva la espiritualidad sacerdotal y que se viva la espiritualidad religiosa también de la vida contemplativa también la iglesia necesita de la vida contemplativa también lo que pasa que necesitamos también que los contemplativos puedan testificar ante los demás su vida en qué consiste su vida que no nos preguntemos y dice y esto es que hacen ahí todo el tiempo cerrados y esto es que hacen ahí todo el tiempo cerradas así no nos entendemos así la reciprocidad y la digamos la relatividad de uno al otro de esa forma no se no se cumple necesitamos que cada vocación sea explícita clara vivida en la iglesia dentro de lo que constituye cada vocación porque necesitamos personas que estén digamos día y noche rezando pues sí pues sí y una oración fortalecida por la unión con Jesucristo paciente y que esta forma de orar y de vivir venga avalada por la forma de vivir en comunidad y por lo que se refleja después hacia el mundo el hecho de que una persona yo pues mira yo renuncio a poseer dinero eso está indicando para todos nosotros que la vida no depende del dinero es una llamada a todos nosotros una llamada a todos nosotros por ejemplo el que una persona él ella que han renunciado renunciado libremente no porque lo considere el malo o una especie como digamos como se puede tolerar no no es que es bueno si el matrimonio es muy bueno si es un sacramento pero han renunciado a constituir una familia justamente por esa vocación singular de seguir a Jesucristo en una literalidad porque Jesús renunció a constituir una familia Jesús no tenía donde rellenar la cabeza en esa literalidad van siguiendo a Jesús y eso para nosotros es una llamada y una indicación muy positiva como no va a ser una indicación muy positiva hoy cuando nos encontramos ya vemos lo que existe con la forma de vivir tantos tantas no se puede generalizar tampoco la sexualidad como un desmadre pero que es esto el hecho de que haya personas que viven su sexualidad y una castidad virginal es una llamada muy importante a todos nosotros y que hacemos nosotros con nuestra vida sexual que hacemos dos meses tres años ahí me llama la atención ese programa de la televisión del canal uno el de corazón a corazón oye da la impresión de que los más guapos y las más guapas anduvieran constantemente de rupturas de separaciones de no sé qué pero que es eso son modelo de sociedad no es verdad no son modelo de sociedad no no bien no quiero yo moralizar pero también es importante que nos digamos las cosas con claridad entonces cuando repito lo de la sexualidad está tan devaluado tan devaluado es muy importante que haya personas que ante Dios sin menoscabo de su personalidad no es que sean menos personas no es que sean pobrecitos no es que es una especie como de empobrecimiento de la personalidad sin perder personalidad hay cada monje y cada monja de clausura que son personalidades excelentes excelentes y han renunciado a constituir una familia y eso se aprende en el interior de la comunidad cristiana siguiendo los pasos de Jesús igual que se aprenden otras vocaciones voy a insistir en otra cuestión y con esto ya termino para que paséis vosotros a no lo he dicho no lo he dicho bueno bien lo que hay un número el el número 32 antes de comenzar a desarrollar la vida y la misión de los laicos hay un número en que se trata una cuestión que es muy importante se titula aquí lo tiene entre corchetes porque los títulos de los números como sabéis no son texto conciliar fueron texto en los documentos preparatorios por eso algunas ediciones por ejemplo esta lo ponen entre corchetes para decir esto no es documento de concilio pero nos ayuda mucho porque eran los títulos que tenían en los documentos preparatorios y para comprender el texto final nos ayuda mucho el número 32 lleva por título entre corchetes unidad unidad en la diversidad para decir para decir lo siguiente para decir lo siguiente que todos los miembros de la iglesia tienen la misma dignidad por su nacimiento en Jesucristo la misma gracia de hijos la misma vocación a la perfección una misma fe un amor sin divisiones los seglares en el matrimonio en la familia estáis llamados a la perfección cristiana a ser santos todos no solo santos los que están en la vida contemplativa los otros podemos decir es que la vida es tan complicada es que los hijos son tan difíciles es que vivir en el matrimonio es que nos abusten cada uno tenemos nuestra cruz cada uno cada uno tenemos nuestra cruz en todas las vocaciones de la iglesia está plantada la cruz porque nosotros somos discípulos de Jesucristo crucificado y resucitado una cruz luminosa no una cruz oye que la llevamos venga y venga y hay rémoras y que no con garro pero en todas las vocaciones está plantada la cruz un poquito más adelante dice existe entre todos los cristianos una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y a la actividad común todavía la diferencia que estableció el señor entre ministros sagrados y el resto del pueblo de Dios ellos también son pueblo de Dios no están por encima ni fuera por eso dice el resto del pueblo de Dios ellos también son pueblo de Dios esta diferencia lleva consigo la unión pues los pastores y los demás fieles están unidos entre sí porque se necesitan mutuamente es muy importante esto nos necesitamos mutuamente todas vocaciones son necesarias la iglesia en su vida y en su misión necesita esposos cristianos familias cristianas educadores cristianos políticos que vivan la fe no corruptamente sino con una responsabilidad en conciencia cristiana si el ser cristiano no invalida para ser gobernante más bien al revés da un plus debe dar un plus de conciencia y de responsabilidad moral los laicos así como por beneplácito divino tienen a Cristo por hermano el cual señor de todo vino sin embargo a servir y no a ser servido de la misma forma tienen como hermanos a los que en orden sagrado enseñan santifican y pastorean con la autoridad de Cristo la palabra autoridad aunque sea decía antes que era un poco incómoda y a veces un poco pero hay términos de los que no podemos prescindir y después la utilizamos lógicamente por ejemplo como nos vamos a decir que en las cortes está la representación de la sociedad y se representan la autoridad a la sociedad tiene autoridad tiene autoridad legislativa tiene autoridad cosa que nosotros aquí reunidos no la tenemos de una forma o de otra los encontramos a veces con las palabras más molestas las encontramos en otros lugares lo que pasa es que tenemos que cristianizar la autoridad y no paganizarla el papa dice que los oispos no lleven una vida principesca que es eso de principesca no claro no y tiene razón claro porque principesca claro de disciplinas de Jesús que están con una misión para cumplir la iglesia el tiempo que podamos que la podamos cumplir bien por eso necesitamos unos de otros hay como decía aquí la necesidad mutua con la autoridad de Cristo pastor de la familia de Dios de manera que todos cumplan el mandamiento nuevo del amor y aquí es donde el concilio cita a San Agustín como lo expresó muy hermosamente San Agustín cuando me aterra lo que soy para vosotros entonces me consuela lo que soy con vosotros para vosotros en efecto soy obispo con vosotros soy cristiano aquel es el nombre del cargo este el de la gracia aquel el del peligro este el de la salvación en otro momento San Agustín no homilía porque San Agustín tiene las preciosísimas enseñanzas en forma de homilías de sermones después también escribió el tratado porque es una persona especialmente capacitada pero en una de las homilías San Agustín además descendiendo a cosas él estaría sentado con la Biblia entre las manos y explicándola y dice yo desde aquí desde aquí para vosotros soy maestro os enseño pero quiero ser con vosotros discípulo en la escuela del único maestro que es Cristo veis que bien dicho decía aquí el concilio dice han recibido el ministerio de enseñar de santificar y de gobernar con la autoridad de Cristo San Agustín no lo niega yo desde aquí soy maestro para vosotros os enseño os recuerdo el evangelio pero quiero ser con vosotros todos todos con discípulos utiliza esa palabra con discípulo en la única escuela de Jesús el maestro eso es la condición de las diferentes vocaciones en la iglesia lo que pasa es que con mucha con mucha frecuencia nosotros las hacemos competitivas y eso es mal hacemos competitivo el carisma y lo reivindico contra otros y frente a otros para hacerme un hueco lo que es eso las hacemos competitivas es que si lo diferente fuera competitivo esto sería un caos y una guerra universal en la iglesia es curioso cuando el concilio trata estas cuestiones remite a los capítulos de las cartas de San Pablo en que se trata de los carismas los carismas que fue también otra de las enseñanzas del concilio Vaticano II desarrollada por primera vez en la historia de los concilios los carismas que son gracias especiales del espíritu digamos vocaciones llamadas hay hay muchas formas de servir en la iglesia que son los carismas o los miembros del cuerpo de Cristo que se cruzan en las cartas de San Pablo la condición de miembro y la condición de portador de un carisma y San Pablo se pregunta y dice es que todos son ojos no pero si el cuerpo no tuviera ojos como vería es que todos son pie no sería monstruoso pero si no tuvieramos pie como caminaríamos claro entonces a cada uno por vocación se nos asina hemos recibido un lugar en la iglesia con una misión propia y nadie puede decir el ojo no puede decir a la mano yo no te necesito es verdad que el ojo puede decir a la mano que no la necesita es verdad y la mano puede decir al ojo yo no te necesito a ti y los oídos puede decir a la lengua que no la necesita bien esto es un poco de lo lo de los la vocación y después hay una tercera y con esto ya termino pero solo una indicación esta es la descripción tipológica es importante que recordéis esa característica que dijo el cardenal Silva Enríquez la correlación la correlación ninguno es función de nadie nosotros todos somos servidores de Dios pero ninguno es función de nadie y todos lo necesitamos hay una recíproca necesidad y una igualdad en la común dignidad y en la común pertenencia a Jesucristo la repito que no se os olvide lo de la correlación un cristiano ministro necesita de un cristiano seglar un cristiano seglar necesita de un cristiano contemplativo lo necesitamos mutuamente y después la definición etimológica sobre esto hubo una discusión en los años 50 que no voy a entrar aquí y la discusión era si la palabra laico significaba solo según la etimología miembro del pueblo de Dios y la palabra laico en los lugares en que aparece utilizada en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento y después en los siglos primeros de la Iglesia significa prácticamente lo mismo que cristiano seglar lo que pasa que en un principio cuando aparece en la Sagrada Escritura se utiliza en relación con las cosas por ejemplo por más que nos llame la atención en el Antiguo Testamento aparece la expresión panes laicos y panes dedicados al Señor ¿recordáis en el Antiguo Testamento cuando David y los suyos tenían hambre y entraron y comieron los panes de la proposición que ellos a los laicos no les estaba permitido tomar hay panes laicos y panes de proposición la proposición quiere decir consagrados al Señor lo que pasa que el pan consagrado para nosotros tiene una connotación que conviene que no se mezcle igual se habla también de edificios laicos y edificios sagrados esto se acerca más a nuestro vocabulario pero si se dice un solar laico pues tendríamos que hacer una reflexión es un solar destinado a una edificación civil aparece por primera vez en clemente romano el término laico aplicado ya a los fieles cristianos pero en el Antiguo Testamento las palabras que aparecen son siempre en relación con cosas repito que entonces hubo una discusión sobre ello si aquí tenéis humor para ver este capítulo que no es necesario que lo lean pero también podéis tener humor para leerlo ahí encontraréis que es lo que significa eso de panes laicos y un solar laico y lo que sea bien y ahora ya sé que me callo muchas gracias don Ricardo ahora para la reunión gracias gracias gracias